Bueno, estamos acá después de tanto tiempo, lo venía anunciando que lo iba a sacar hace 2 millones de años pero con el tema de que nos mudamos, el tema que tuve que armar todo lo de la casa, el tema del internet el tema que tenia que esperar que las marcas me miren un par de cosas, se hizo un quilombo, pero acá estamos Primero que nada voy a hablar de mi outfit, estoy bien crotito, de casa, remerito Iron Maiden desde que tengo 18 años creo pijamita que me regaló mi señora, y empata papá, empata, bien humilde Bueno, vamos a empezar de menor a mayor, querida Eri, muestre por acá Tenemos figuritas de Rito Juegos, tenemos a la Katarina, tenemos a la River, tenemos un Rakancito por ahí una B por allá, y después más boludeces que tengo por acá, de nada, de cámaras, cosas que tengo en mi micrófono, etc Y por acá arriba, tengo el micrófono que uso para mi streaming, el micrófono que uso actualmente ahora para grabar esto y un purificador para no leer a un otaku mugriento Después por acá, en este otro estante, tenemos un set, tenemos un Magic Blue que también me regaló mi señora Está re lindo, aritos por acá, estos son todos aritos que tengo Un relojito, re fachero, humilde Y después el otro que tengo por acá, miren Ok, no anduvo, tuki, quédate lo que uso para correr básicamente Y qué más, una birra de Iron Maiden, hermosa Y una bala para meterme en el harto Por acá, tenemos unas luces Nanoleaf, que si quieren ver todos los modelos que tienen, lo voy a dejar en la descripción El League Program Partner, que me dio Rito también Mi plaquita de los 100k Y lo más hermoso que tengo por ahora, mis póster de Dragon Ball Z De Vegeta, de chiquitito hasta grande Y Goku lo mismo, de chiquitito, bueno en realidad este de IGT Hasta el Ultra Instinto Eso es más o menos Ah, hay una heladera, que la tengo apagada Porque antes la tenía llena de birra, de Red Ball, de Monster, de todo Y dije, vamos a cuidarnos porque me estoy poniendo gordito Así que, es una parte de la pieza Bueno, ahora por esta otra parte Tenemos otros paneles de Nanoleaf Estos son, como se dice, sextágonos, octágonos No sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis octágonos, re re bruto era Que lo hice más o menos una forma de calavera Y también tienen los links abajo en la descripción Una banderita de mi hermosa Argentina Que la voy a poner por allá Pero estaba esperando que venga una plancha Más o menos para plancharla Y acá abajo tengo un borrador No, ¿cómo se dice? Una pizarra Que nunca la vi, lo usé Lo usé para dos o tres videos Nunca más lo usé Y por acá, que no se ve mucho Pero ahora la voy a poner en el piso Y lo vamos a hablar bien Mi realidad virtual, papá Valve Index Que es Hermosa Bueno, les paso a mostrar la Valve Index Que cuando la compré La estuve esperando como cinco meses No sé por qué tardaron tanto los hijos de puta Vale mandarla Tenemos los Jostics Que son hermosos Y a diferencia de los típicos Jostics Que tienen las realidad virtuales Creo, porque es lo que me contaron Es que podés mover los cinco dedos No es como la típica que abrís, cerrás puño Así que estás re piola Puedes hacer un Un faciu Tengo después acá El casquito Que tampoco lo voy a sacar Porque es un casco Básicamente, nada de otro mundo El otro Jostics Poco más Después Por allá arriba Tengo los sensores Eli Showman Y el otro Lo tengo por acá atrás Pero no lo voy a mostrar Porque si no Spoileo toda la PC Y ahora vamos a eso Esto Es hermoso Jugar un juego de terror con esto Y literalmente cagarte en los pantalones A mí me encanta cagarte en los pantalones Así que Esto es uno de los Reliquias más grandes que tengo Junto con todas mis figuras Y todas las huevas que tengo acá Otra cosita que me olvidaba Que hace poco empecé A hacer IRLs Acá adentro tengo todas las cosas Tengo el parlantito Estoy andando por las calles Acá por Europa Y próximamente Vamos a estar haciendo streaming Viajando por toda Europa Diferentes países Así que síganme en Twitch Y vamos a estar haciendo votaciones Todos los meses Que países quieren que recorramos Así que síganme El link está abajo en la descripción Twitch.tv Nicolón Y nada Básicamente acá tengo Una batería Gigante Creo que es de 50.000 Miliamperes Como carajo se diga NetShear Que es para poner básicamente El internet Que es lo mejorcito que viene Ah después uso La GoPro Que por ahora estoy usando la GoPro Pero más adelante Voy a comprar la Sony Seguramente Y acá adentro Nada Tengo microfonito Chiquitito Y boludez Es cable Pero se ven en ricos stream Me había olvidado de decirles Que mi señora Me había comprado esta mochila De Goku a red Miren que linda Es hermosa Ah y acá me había olvidado Acá pongo la La camarita XD O sea que Sale por acá Si son enanos O son bajitos En mis stream IRL Van a saber lo que es Medir casi Dos metros 1.94 Bueno ahora empezamos A lo más sabroso Que es básicamente Los monitores Mis periféricos Micrófono Y después pasamos A lo que sería La hermosa PC Bueno primero Los monitores Dos monitores ViewSonic Normales De 24 pulgadas 60 hertz Y el principal Obviamente El mejorcito Es de 240 hertz 27 pulgadas Tough Gaming No me acuerdo bien el código Algo de B No sé qué mierda Después por acá Tenemos luces Keyline Del gato Gracias El gato hermoso Voy a dejar también El link en la descripción De todas las cosas Que tengo del gato Porque tengo 2 millones Son unos capos Acá está la otra Y después también acá Tengo los brazos Que esto me ayuda muchísimo A la hora de mover la cámara Por donde yo quiera Y ahora vamos más o menos A lo último que me queda Tenemos también acá La stream deck del gato Que esta la tengo La función acá Para todo lo que es El streaming Después tengo otras carpetas Que es más o menos Para el uso diario Esto te facilita la vida Para todo Yo por ejemplo Tengo para marcar Momentos épicos De mi stream Hacer los clips Mutear micrófono Slow chat Después también tengo Para mover todo lo que es Spotify Por ejemplo Apagar las luces Un mod Un montón de cosas tengo Así que La stream deck Es la perfección Para un streamer Te facilita literalmente Todo Y ahora vamos a hablar De los periféricos Tengo acá De SteelSeries Que me mandaron hace unos días Que son hermosos Los Arctic 7 Son súper cómodos Aíslan una banda Siempre termino gritando Los streaming Porque adíslo un montón Después acá también Tenemos el Apex 7 Que es el mejor teclado Que tuve en mi vida Y encima tiene una pantallita Acá Se va a llegar a apreciar bien Que podés poner un GIF Literalmente Podés poner un GIF Que vos quieras Y hasta vos mismo Lo podés crear O descargar Y está hermoso Y por último Y no menos importante Uno de los mejores magos Que tuve en mi vida Livianito Súper cómodo Que es el Prime Wireless Que es literalmente Fachero Súper No me sabe la palabra Como es que se dice Cuando algo es como No tiene un montón de boludeces Bueno díganme en los comentarios Que no me acuerdo Re fachero Re lindo No me gustan a mi Todos los magos Que tienen 2 millones de luces Por todos lados Y por último Mi telefonito Con fundita de Goku Papá Hermoso Bien virgen Como debe ser Tu que el guanaco Con el super ritard Ah bueno Después tenemos acá El micrófono Shure SM7B Que es el típico micrófono Que tienen todos los streamers Y eso es más o menos Todo mi setup Ah y después en la pared Tengo los paneles Que es para que no haya tanto Echo Y una fotito Con mi amigo Elvana Papá Van a hermoso Espero que veas este video Si lo miras por favor Comenta Y nada Después acá tenemos Mi canal de YouTube Que es donde están mirando Si todavía no se suscribieron Suscríbanse Pongan me gusta Tiene la campanita Todas esas típicas cosas Mi canal de Twitch Que es primero todos los días También Link en la descripción Y Mirá que hermoso Papá Mi Instagram Necolol También Todo facherito Show them Show them Wow Mirá que facha Papá Y después salgo todo crudo En un video Soy un hijo de puta Y ahora vamos a lo más importante La PC Ahora El momento Que todos están esperando Señores y señores Tambores Mi hermosa Y suculenta PC Papá Wow Es hermosa Es hermosa Papu Vamos a hablar más o menos De todo lo que tiene Primero que nada De fondo Tenemos la Maximus 12 Hero De la gente de Asus Thank you Asus Después tenemos Una de las mejores placas De video que tuve En toda mi fucking vida RTX 2080 Ti También de la gente de Asus Después tenemos Allá en el fondo Tres Memorias RAM X-Fury RGB De HyperX Después también tenemos Tres M2 De la gente De Team Group En Liquid Care Voy a estar poniendo También todas las imágenes Más o menos O nombres en pantalla Como los que quieren buscarlo Y dos de esos Lo tengo metido En una hueá Por ahí al fondo Que no me acuerdo Cómo se llama Que es para meter más M2 Cuando no te anda Básicamente la PC Porque hace medio Quilombo con los SAT Algo por el estilo Después tenemos Dos discos HyperX SSD Creo que son de 500 GB Al igual que los M2 Después tenemos Toda una refrigeración Líquida Custom Que me la habían armado En Argentina Y yo la tuve que volver A ensamblar acá Fue alto reto Pero es hermosa En ventiladores RGB De la gente de NZXT Con dos radiadores Los otros están por acá abajo Eri Showden Cooler Yeah Después el gabinete Un Cooler Master C700M Si no me equivoco Que es hermoso Es el gabinete Más fachero Y más caro Puta que lo parió Me rompieron la cabeza Cuando lo compré Y acá tenemos uno De mis tesoros Más preciados La capturadora De los señores del gato La 4K 60 Pro Que gracias a esta belleza Hace que mi contenido Sea hermoso Sea hermoso Se vea genial Sea hermoso Entre comillas Porque eso se ve horrible Contenido Se ve hermoso Básicamente lo que hace Esta capturadora Es que te capture Bueno Hasta 4K 60 FPS Mismo puede ir Hasta 1080 240Hz Hasta 1440 144Hz Así que es una locura Graba también HDR Bueno va conectado Obviamente al PCI Es super fácil Conectar Es ponerlo en el PCI Se ajusta el tornillito Y listo Viene con cable HDMI Y bueno Obviamente Si bien yo la uso Para mi PC En este momento Todavía no tengo La Play 5 Pero cuando tenga La Play 5 También Lo que voy a poder hacer Es capturar Los juegos de Playstation 5 En mi PC Poner todas las alertas Todo Cosa que se vea lindo Que se vea Lo mejor 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 posible De las cosas del gato Que más amo Es esto La Stream Deck Y algo que todavía No le mostré Que lo voy a mostrar Ahora después al final Que es la Green Screen Que es lo que hace Que todas las miniaturas Mías con mi cara Se vean perfecto En HD Sin ningún borde Asqueroso Feo Así que estoy muy contento Con la gente del gato Todas las cosas del gato Voy a dejar el link En la descripción Para que lo puedan ver Y próximamente Se viene mucho Lanzamiento de ellos Así que también Estén muy atentos A sus redes sociales Que también Las voy a dejar Ahí abajo En la descripción Poco más Ahora les voy a mostrar También Cómo se configura El OBS Porque es una boludez Literalmente Lo que tenés que hacer Es abrirse el OBS Creas una nueva escena Pones Agregar dispositivo De captura de video Y te va a aparecer 4K 60 Pro Del gato Y listo Ya está Ahí te van a aparecer Todas las opciones Para que lo puedas configurar Etcétera Mismo también El gato Tiene una aplicación Que es la librería Que puedes poner todos los efectos Ahí Que juegos tienen HDR Etcétera Es básicamente Una especie De Steam Pero de la gente del gato Para que tengas Todo más organizado Tu juego Sepa que tiene HDR Etcétera Así que Gente del gato Los amo Gracias por ayudarme A hacer mi contenido Mejor día a día Loco Bueno y por último Como les había comentado Esta es la Green Screen Que lo uso por ejemplo Para cuando hago mis No sé Directos del consultorio Doctor Guanaju Que pongo todo el fondo Del hospital Mi estudio Etcétera Bueno Es gracias a esta belleza Es muy simple Es súper práctica Fijate lo chiquito que es Lo puedes poner en cualquier lugar Y no hace espacio Tiene unas patitas Acá Para que obviamente No se caiga No se tambalee Esto se va para atrás Y mirá Qué práctico y fácil Que es amigo Agarramos esto Tuqui Y ya está Queda parada Automáticamente Y acá me saco Todas mis fotos Súper facheras Y podés poner de fondo Lo que se te cante Las pelotas Que se yo Ahora no tengo mucha luz Necesita un poquitito De luz Para que se vea Bien el fondo Y no se Editor si se puede Vamos a hacer de cuenta Que estoy no se En el espacio Pero nada Esto me ayuda un montón Para lo que es Las miniaturas Para que se vean lindo Todo Y bueno obviamente También para los streaming Como les dije Y podés poner Lo que vos quieras Acá de fondo Podés poner video Podés poner imagen Podés poner Lo que vos quieras Así que El gato Son de mis mejores amigos Con los mejores que he trabajado Gracias siempre Por ayudarme a hacer Un mejor contenido Loco Los amo Bueno muchachos Ya vamos llegando al final Dos cositas Que no le había comentado todavía Este es el joystick Que uso para jugar juegos No se Como el Dark Souls Darksiders Juegos que a mi Me encantan O jueguitos por ahí Más prácticos Como que se yo Que te puedo decir Si juego al FIFA Usaría esto Pero no juego al FIFA Y por último Una de las cosas Que también me ayudan A estar cómodo Y no estar No sé Todo jorubado Horrible Es la silla De Noble Chair Que literalmente Tengo que agradecer A la gente De Noble Chair Hermosa Es literalmente La silla De más calidad Que ven toda mi vida Y mirá que yo La cago a palo Salto Grito En mis streams Así que saben Algo más Me quieren tirar Amigo Que se la banca Es un molazo Así que muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo Este video De todo mi setup Es hermoso Es mi stream room Soñada Poco más Si les gustó el video Recuerden suscribirse Activar la campanita Poner me gusta Y nos vemos En Twitch Todos los días Link en la descripción En Youtube Día por medio Pero muy próximamente Con un video Todos los días Y todas mis redes sociales Instagram Twitter Todo eso Está en la descripción Les mando un beso Chau 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 Chau